Estamos en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez, en la barra de las rejas, esperando la salida de José Paolo Guerrero, delantero nacional, delantero de la selección de 40 años. Estamos acá al frente, la puerta 1. El atacante incaico, el atacante nacional, saldrá y se dirigirá a un hotel, bueno, está por confirmar el sitio y se reuniría, en todo caso, con el presidente de César Vallejo, Richard Acuña, para ver el tema de su resolución de contrato. Estamos acá, como le indicaba, afuera de la puerta, al frente de la puerta 1. Mucha expectativa, muchos hinchas y muchos medios de comunicación. Incluso también, lo más llamativo, hay algunos hinchas identificados con la camiseta de Alianza Lima. Me sorprende, pero también hay hinchas con la camiseta de la selección. Perdón, pero lo que más ha llamado la atención es la presencia de hinchas del equipo Blanque Azul. Como ustedes ven las imágenes, mucha contingente policial también para la salida de José Paolo Guerrero. Mucha expectativa. Adelante, compañeros. Bueno, como le indicaba, compañeros, estamos acá esperando la salida de José Paolo Guerrero, quien está acompañado de toda su familia. Se esperaba también que iba a estar presente su señora madre, doña Petronila, pero se confirmó que no estaría, pero lógicamente se espera la reunión en un hotel de Miraflores. Pero no vemos la presencia del presidente de César Vallejo, Richard Acuña. Me imagino estará esperando en un hotel donde verán el tema de su contrato. A lo mejor llegará a un acuerdo y viajarán a Trujillo. Muchas interrogantes que se tienen que despejar en el transcurso de la tarde. Hoy un día decisivo, horas claves se vive acá en nuestra capital. Sí, Alfredo, a ver si nos escuchas. Porque había trascendido también que Richard Acuña, dirigente máximo representante de César Vallejo, estaba en el hotel frente al aeropuerto, que es el Costa del Sol. ¿Esto también habría trascendido? ¿Se ha visto a Richard Acuña o a gente allegada al dirigente deportivo o no? Bueno, te puedo descartar que no está Richard Acuña por el hecho de que hay una móvil al frente de la puerta 1 quien va a llevar a Paolo Guerrero a un hotel céntrico. La verdad se desconoce el lugar, pero estamos acá, como le digo, a la espera de la salida. Pero el presidente César Vallejo, Richard Acuña, no se encuentra presente en el aeropuerto Jorge Chávez. Vemos ahí las imágenes de Alfredo, en el momento que llega Paolo Guerrero, hay muchos periodistas, como bien lo mencionas, ahí vemos aproximadamente unos 40 con sus cámaras, con sus cámaras de fotografía, cámaras de video, celulares, en fin. Y hay muchos hinchas también que se han apostado en los exteriores del aeropuerto para ver al jugador peruano. Y vemos ahí justamente a Paolo Guerrero que está ingresando a una de las áreas del aeropuerto, luego de arribar a nuestro país procedente del Brasil. Un poco incómodo, según lo que estaban narrando también algunos medios de comunicación, ha llegado el delantero peruano. Esperemos que se pueda reunir con Richard Acuña en las próximas horas, si no es en los próximos minutos, porque debe de definirse de una manera cordial y con miras a que siga jugando, porque se tiene, digamos, la posibilidad de que él continúe su carrera, si no es en el César Vallejo, puede ser en otro club, pero lo que sí sería terrible es que no continúe dándole al país lo que él sabe hacer, que es jugar, que es pertenecer parte de la selección peruana también, ¿por qué no? Así que esperemos que sea una reunión fructífera y que ambos lleguen a un buen acuerdo, porque no podríamos hablar de un fin de la carrera de Paolo Guerrero cuando él no la quiere y cuando seguramente muchos hinchas tampoco quieren que se retire, ¿no? Bueno, así es Omar, tú lo has dicho. Lo que más llama la atención en los exteriores del aeropuerto es que hay muchos hinchas con la camiseta de Alianza Lima y eso nos ha llamado la atención por el hecho que también mucho se especula, mucho ese rumor de que Paolo podría tener la propuesta del club Alianza Lima, pero no hay nada oficial. Primero, Paolo tiene que resolver su contrato con el César Vallejo y ahí podría negociar. Hay que indicar que el cierre libre de pases es el día 26 de febrero, pero como usted indicaba, hay mucha incomodidad por parte de los medios de comunicación, por eso que hay bastante hinchas, incluso hubo un desorden total a la hora que Paolo dio el primer acercamiento. Lamentablemente, el cordón policial no pudo controlar a los hinchas y Paolo tuvo que regresar y ser custodiado por los efectivos del orden. Como le indicaba, estamos en la puerta 1 esperando la salida del delantero nacional de 40 años. Niños, Alfredo, nos mencionabas, creo que habían niños también muy jóvenes ahí esperando a Paolo Guerrero. Es que Paolo Guerrero es un ídolo además, ídolo de la selección, ídolo en los clubes donde él ha jugado y es obvio que vayan niños para ver a Paolo Guerrero esté en cualquier equipo. Sí, hay niños, como usted indicaba, Omar, con la camiseta de Alianza. Eso es lo que nos ha resaltado en esta expectativa de la llegada de Paolo, por el hecho que los rumores son fuertes, de que podría tener una propuesta concreta de Alianza, pero no hay nada oficial. Paolo está concentrado solamente ahorita en reunirse con el presidente del Vallejo, Richard Acuña, posteriormente llegar quizás a una solución, a un buen entendimiento, y ver la resolución de contrato. Pero ahorita estamos a la expectativa, con este sol fuerte, esperando la salida por la puerta uno del delantero de la selección nacional. Ahí vemos justamente el cordón policial que se ha formado y se han ido incrementando, entiendo yo, conforme pasaban los minutos, más policías, porque como bien lo mencionas, hay muchos periodistas, hay simpatizantes, hay hinchas, hay gente que quiere ver a Paolo Guerrero, ¿no? Sí, bueno, los hinchas quieren verlo a Paolo, incluso nosotros, los medios de comunicación, pero también, como lo indicaba Omar, en ningún momento se asomó algún directivo de la César Vallejo, en todo caso el presidente Richard Acuña. Esta reunión será, como lo único, en un hotel céntrico, reservado, pero estaremos a la expectativa. Son horas claves para decidir o definir el futuro de Guerrero. José Alfredo, se ha cerrado la puerta donde, me parece, iba a salir Paolo Guerrero. ¿Hay otra área por donde puede salir o tiene que salir por esta puerta? Por un tema de seguridad, Omar, va a tener que salir por la puerta uno, porque ya se convirtió en un total desorden por los otros, interior del aeropuerto. Ya creo, va a salir el atacante Paolo Guerrero en esos momentos. Sale Paolo con un polo plomo, un gorro negro, con blanco. Está caminando el atacante nacional, custodiado por efectivos de la policía. Efectivos de la policía. Va a subir, subió al automóvil Paolo Guerrero. Ahí veíamos entonces al delantero nacional, Paolo Guerrero, quien sale del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y me parece que más atrás estaba su esposa. Hay una gran expectativa por saber cuál va a ser su futuro, conociéndose que está en manos de la Universidad César Vallejo, el club César Vallejo, para que juegue en esta institución. Sin embargo, él ha hecho llegar la negativa por temas de seguridad. Vemos ahí que se ha acercado. A ver si podemos captar algo de lo que él puede decir, pero me parece que está firmando autógrafo. Está saludando ahí a los hinchas. Hemos podido visualizar al atacante nacional, ha firmado autógrafos, algunos hinchas, algunas camisetas. Se acerca a Paolo, está firmando acá, ganándose el cariño de los hinchas, el atacante Paolo Guerrero. Se ha acercado para congraciarse con ellos, para saludarlos, para firmar autógrafos, para dar a conocer que es también un ser humano. Se acerca a la gente para brindarles, por qué no, el saludo gratificante que recibe también por parte de ellos. Bien, Alfredo, muchas gracias por esta cobertura. Entendemos que vas a continuar siguiendo a Paolo Guerrero. Y seguramente más adelante te vamos a llamar para ver si se reúne o no en los próximos minutos con Richard Acuña. Ahí vemos justamente la salida de Paolo Guerrero. Me parece que iba a entrar un hincha, pero rápidamente un efectivo de la policía lo detiene en la parte posterior y lo arrincona en una ventana fuertemente custodiado. Entonces, el delantero nacional, que no subió a su vehículo rápidamente, se tomó los minutos para acercarse a la hinchada, a sus simpatizantes, a la gente que lo quiere ver todavía jugar, sea en César Vallejo, sea en Alianza Lima, sea en otro club. Lo importante es verlo jugar porque forma parte, pieza importante además, de la selección peruana de fútbol. Es el capitán de la selección. Así que esperemos continúe siéndolo. Y por supuesto, la reunión con Richard Acuña, presidente de César Vallejo, llegue a un buen puerto. Para ambos, para ambos, porque no queremos ver todavía el final de este futbolista. Ahí lo vemos justamente la imagen con un gorrito procedente de Brasil. Estuvo en los carnavales de Río de Janeiro con su esposa, con su familia. Y con su esposa ha llegado justamente a Lima. Vamos a ver si las reuniones se desarrollan en Lima o en Trujillo. Porque hasta hoy tenía plazo para incorporarse al club. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Muy atentos entonces a la transmisión deportiva de TV Perú. Alfredo Caza va a seguir a Paolo Guerrero para ver si se reúne en los próximos minutos con Richard Acuña. Y cuál va a ser su futuro ahora que está en nuestro país. En el Perú, en Lima, ahí vemos justamente la llegada ante una gran expectativa de periodistas, de hinchas simpatizantes, amigos del delantero peruano.